El mostrador está repercutiendo, hace de la semana pasada, del viernes de la semana pasada, ya estamos notando los aumentos, la semana pasada llegó al mostrador a 1.800 pesos y hoy tiene otro leve aumento que va a rondar más o menos 1.900, 1.970 pesos la carne, donde va a andar el kilo. Bueno, esto ya se ve ahí a venir, se ve ahí a venir porque no hay hacienda, no hay hacienda gorda, como hace 8 meses que está el precio estabilizado, parado, y bueno, ya estaba dicho que en cualquier momento iba a pegar el golpe y lamentablemente más de lo que esperábamos, nunca esperábamos que llegara a estos precios y esperemos que quede acá, esperemos que quede acá, ahora tenemos que esperar el jueves, no, y el viernes, que son los días que Linier marca los precios fijas, digamos que fija precios el miércoles y el viernes para ver si se va a estabilizar o si va a seguir subiendo. Por las novedades que hay, todo tiende que se va a estabilizar, hay un promedio que dijeron que se iba a pagar alrededor de 500 pesos en pie la hacienda, 510, y bueno, a ese precio lo lograron, pero vamos a ver ahora si se estabiliza. Bien, nosotros por el momento no hemos notado bajas en la venta, sí el aumento del consumo de otros productos como es el pollo y el cerdo, pero bueno, como decimos siempre, la carne sigue siendo un plato barato en la mesa a comparación de otros productos, tanto lo que es fruta, verdura, pastas, sigue siendo barato a comparación del otro y en el rendimiento también de la carne. La gente distribuye bien el dinero para comprar día por día, así, para que rinda bien y no se desparice nada, ¿no? Sí, sí, tal cual, eso sí se nota que ahora se compra lo justo y bueno, eso va en la economía de cada casa, pero se nota, digamos, al momento de la compra, el consumo de la carne. Yo creo que, bueno, no hay que asustarse del valor real que está tomando la carne, lo que vale y realmente, como dice Celeste, sigue siendo lo más barato que hay para el consumo porque hoy con 3.500 pesos, 4.000 pesos, comen asado para 4 y vos te pones a comparar con otros productos, no llegás a consumir por esa plata ningún otro producto, es como dice Celeste, sigue siendo lo más barato que hay a pesar que cuando llega la hora de pasar por la caja duele porque son montos considerables, pero sostengo que sigue siendo lo más barato la carne para el consumo.